Valenciana, dulce y gentil, eres tú la más bonita del mundo, él es Rosa Clavel y Jesús. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Anema Bore. Falta principalmente lo que es el remate final que es esta escena. Bueno escena es el remate que vemos ahí al fondo que es lo que va arriba del todo. Esa pieza subirá de golpe mañana por la tarde y solamente faltará para coronar la chica que va arriba con la sombrilla. Vale. Y esta pieza iría justo encima de... No, 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 no. Esta pieza va donde está. ¿Dónde está? Allí, ¿verdad? Va donde va. Lo que falta por subir es el trozo aquel de allá que tiene unos 14-15 metros de longitud y va arriba del todo. Es la cabeza del titeller, digamos, y es lo que corona, digamos, la falla. Lo que ya está plantado va donde va. Es donde está, ¿no? Y lo que faltaría es colocar esta y luego las pequeñas piezas que complementan. Pues lo que son las escenas, todo lo que son las escenas con los ninots. Bueno, aún faltan figuras grandes también que van por aquí delante. Y faltan sobre todo todas las marionetas igual que esta figura las lleva pues también cada contrarremate que se llama lleva sus marionetas colgando. Hablanos un poco de lo que es la temática de este año de la falla Plaza del Pilar. La temática es Equimowell Fields, ¿vale? Entonces va, digamos, de títeres y ahí es donde se les saca punta un poco a la temática de que mueve los hilos en general de la política, del arte, de todo lo que lleva la vida. En realidad de que siempre hay algo que va moviendo los hilos, el borinot, el que está por arriba, el que está por arriba de arriba. Los va moviendo unos a otros para que hagan en realidad lo que ellos quieren, claro. Claro, porque no puede faltar la crítica, la sátira a nuestras fallas, obviamente. Sí, de hecho este año es una falla con bastante sátira y bastante crítica que se le va a sacar punta a todo. Pero siempre con humor y con sátira que es lo que se pretende. Eso es, muchas horas de trabajo son las que os esperan por delante, Jorge. Imagino que non-stop hasta el día 15 a tope. Pues bastante, bastante. Hoy está la cosa un poquito más tranquila, mañana ya vendrán a subir el remate y ya no pararán. Ya hasta el día 15, pues por la noche, yo espero que haya a las 3, las 4 de madrugada, esté todo terminado porque este año el jurado nos visita a los primeros y a las 8 de la mañana vendrán y tiene que estar todo perfectamente terminado y acabado. Y como no puede ser de otra manera, la comisión, ojo a su falla, a ver cómo evoluciona en cada minuto, cada segundo. Realmente estamos pendientes de todo el año, porque lo bonito es ver desde que se proyecta, se dibuja, empiezan a sacar las primeras escenas, los primeros bocetos, los primeros ninos, la vas viendo crecer en el taller. Y luego ya la ves viendo cómo la plantas. Exactamente, una vez la estás viendo aquí, cómo se levanta hacia arriba, ¿verdad? Cuantísimos metros de una falla tan espectacular y monumental como es la que vais a plantar este año. Es mucho trabajo y, vamos a ver, las piezas ahora las ves acabadas y plantadas, pero vienen muy troceadas porque vienen que entrar por la calle Maldonado, como habéis visto, es muy estrechita. Muy estrechita. Y vienen las góndolas, los camiones y vienen muy troceadas, luego hay que montarla, hay que tapar todas las juntas, porque una falla especial de primer nivel que opta a primer premio tiene que estar perfectamente acabada. No se puede ver ni una junta, ni un raspadito, ni se puede ver nada. De nada. Vamos a invitar a toda la gente que nos pueda estar viendo en sus casas a que vengan los días de fallas, por supuesto, como no, a la falla Plaza del Pilar, a que os vean a vosotros como comisión y a vuestros monumentos. Yo, desde luego, recomiendo a la gente que venga aquí a la Plaza del Pilar a ver la grandísima falla que vamos a tener, porque vale la pena, desde luego vale la pena, el que vengan no se va a ir insatisfecho. Que vengan, que lo disfruten y que lo cuenten a todo el mundo, que aquí nuestras fallas son únicas y especiales. Pues sí, vamos, como se dice, el voz a voz, el corre a corre, es lo que más, digamos, más influye, más hacia la gente también. Así es. Pues, Jorge, os vamos a estar siguiendo de muy cerca estos días en la planta y os deseamos mucha suerte y paciencia, sobre todo, para la planta, para que esté todo perfecto para el día 15. Sí, vamos, este año estamos tranquilitos. Es que el tiempo que acompañe, eso cuenta mucho, ¿eh? Claro, que sí. Que no haya lluvia y haya viento, eso es muy importante. Que sigas y este tiempo tan bueno que estamos teniendo hasta ahora. Muchísimas gracias, Jorge. Gracias a vosotros. Ja ho vegeu, els deixem así, amb aquestes imatges, si volen, anem a fer una volteta nosaltres per así, per a veure alguns dels remats menudets que té aquesta gran falla, valga la redundancia. Per exemple, així vegem aquestes rates que penjen d'aquest peu, d'aquest ninó que s'alça uns quants metres en l'aire. Vegem també algunes figures reconegudes, com la cara, en aquest cas, de Belén Esteban. No falta la crítica, com ens deia Jorge, en aquesta falla de la plaça del Pilar. Una falla que cada any obté premis, molts bons premis, molts primers s'acumulen. I el que pretenen, com no, és recuperar també aquesta primera posició dels premis a les falles especials de València. Música Seguim visitant plantades, i és que a Convento Jerusalén estan ja, així com Beguen, a tope amb la planta de la seva falla. En aquesta ocasió estem amb Carlos Segarra, ell és responsable de plantar. Carlos, bona vesprada. Buenas tardes. ¿Cómo va el proceso de planta aquí en Convento Jerusalén? Pues empezamos anoche, con la cara de la chica. Plantamos hasta las cuatro y media, lo que nos dio tiempo. Y ahora mismo estamos rematando todo lo que tenemos aquí de la plaza desde anoche. Y esta tarde de noche también se espera que lleguen dos o tres góndolas para seguir con la planta. Muchas horas, mucho trabajo intensivo, pero para que esté todo listo el 15 de noche y a 16 que la gente lo pueda disfrutar. Pues como dices, muchas horas es acostarse a las cuatro y media ayer. Muchas horas. Y hoy llevamos el mismo camino, porque tal como está, estamos en la recta final y habrá que acabarlo sí o sí. Pero todo sea para que este monumento vuestro, de vuestra falla de sección primera, luzca como nunca, ¿verdad? Yo creo que es un gran monumento y a la gente le va a encantar. O sea, el 16 por la mañana lo vemos ya con todos los detalles. El 16 por la mañana y hasta el 15 por la noche. La gente tiene que venir a verlo. Que vengan a ver Convento Jerusalén este gran monumento fallero que tenemos. Por favor, eso sí, animar a todo el mundo que están invitados a ver este gran monumento. Pues, Carlos, creo que te vas a ir a subir a la grúa, ¿no? A ver qué tal va todo por ahí arriba. Sí, o sea, yo os cuento cómo van las alturas. Venga, pues ahora luego te seguimos. Además, seguir con Egent a más personas de Convento Jerusalén. A Javier Benito. Javier Bineperasí, buenas tardes. ¿Tu nombre? Begoña, mi nombre es Begoña, de Grup Televisión, Ribera, Horta y Valencia. Cuéntanos, os ha contado un poco ya Carlos cómo va el proceso, pero son muchas horas de trabajo aquí. Hombre, pues imagínate plantar una falla tan grande como esta, que tiene 70 figuras abajo, más todo lo que va arriba son muchísimas, muchísimas horas. Muchísimas horas por parte de la comisión y por parte del equipo, obviamente Artista Fallero. Claro, nosotros tenemos que apoyar al equipo del artista porque si no ellos no tendrían tiempo suficiente como para estar aquí o habría que meter 30 o 40 personas. Entonces ahí estamos apoyando. La temática de este año, cuéntanos un poco, vemos ya aquí esta preciosa mujer que tenemos a nuestras espaldas. Pues mira, la temática de este... Vamos a venir un poco más para aquí atrás, a ver si nuestros espectadores lo van pudiendo ver. La falla de este año de convento va de los musicales, entonces casi hablo de cara para allí, ¿no? Sí, ahora nuestra compañera les va a poder mostrar imágenes de, como decimos, esta preciosa mujer. Cuéntanos, ¿va sobre musicales? Va sobre musicales. Aquí la bella de convento, pensamos que es la bella de convento porque la chica es guapísima, es digamos representa el musical de Chicago. Entonces tenemos representados lo que son los musicales que están más de moda ahora en el mundo. Como son Billy Elliot, como es El Rey León, como es Los Miserables, como es la bella de la Lucia... La bella y la bestia que lo vemos ahí todavía envuelto pero ya a punto a punto de desembalarse. Exactamente, a este punto de desembalarse tenéis los gatos de Katz arriba, luego aquí se verá ahora dentro de poquito porque ya lo vais a ver enseguida en la parte de la izquierda va a ir lo que es el musical de Gris. Y entonces se hace un poquitín un recorrido por todos los musicales, claro, aprovechando un poquitín como siempre para la famosa crítica. Como ves, en este caso la bestia, y no es por insultar, ves que tiene la cara de Puigdemont. Ahí la vemos, ahí la vemos y ahora la van a poder ver nuestros espectadores que tiene esta bestia, en este caso su crítica es pues que es la cara de Puigdemont. Exacto, está lógicamente la bella, ya podéis imaginar quién es que lo veréis pronto y ya a partir de ahí pues va a ser todo. Ahí tenéis por ejemplo lo que es la chica del fantasma de la ópera y por un poquitín pues eso, hemos ido juntando todo lo que hemos visto de musicales, lo que era más, lo que estaba más de moda en estos momentos y que veíamos que se podía satirizar mejor y es lo que hemos estado poniendo pues en toda la falla. Tenéis preparado un gran monumento este año, ¿verdad? ¿Algún premio? Y de los grandes seguro que caen. Nosotros esperamos el primero como es normal, creemos que este trabajo, el trabajo que hay aquí merece de sobrar primero, porque ya te digo, mira la expresión de la cara de la chica como figura central, todavía falta poner el micro delante, todavía falta el pianista, es decir, es todo, es una falla que pensamos que es bárbara. Faltan muchos detalles pero por eso estamos en plena planta, porque poco a poco ya le vamos viendo cómo va pillando forma. Exactamente, eso es de las cosas más bonitas que tiene lo de las fallas, el que tú vas viendo cada día, realmente cada hora cómo va creciendo la falla, cómo va aumentando una cosa, cómo va apareciendo una nueva, hasta para la comisión siempre es una sorpresa ver todo lo que aparece, porque tú nunca aunque tengas, yo por ejemplo hemos estado yendo casi todos los fines de semana a ver la falla, hemos estado viendo cómo se hacía en el taller, cada uno de los muñecos, pero lo que es el conjunto, no sabes lo que es hasta que no lo vas montando. Centenares y miles y miles y miles de personas son las que van a ver 17, 18, 19, 20 vuestro monumento, yo de hecho he presenciado durante muchos años como la cola, para poder verlo de cerca es impresionante. La verdad es que sí, la verdad es que es uno de los monumentos, la gente sabe que siempre la falla de convento, bueno lo que son todas las fallas de especial, realmente todas las fallas de especiales tienen siempre un nivelazo porque por eso son las fallas de especiales, sin desmerecer a ninguna de las otras, las de primera, las de primera B, o sea hay fallas de segunda, tercera, da igual la categoría que sea, todas tienen su punto y todas tienen su interés, por eso saben que siempre la falla de convento y el resto de las fallas de especiales tenemos un algo más, más detalle, más preocupación, también es verdad, más dinero para poder hacer unas fallas con mucho más empaque. Vamos a enviar un mensaje a toda la gente que nos pueda estar viendo, que vengan aquí a convento Jerusalén a disfrutar de los monumentos y de su comisión, por supuesto. Exactamente, yo creo que si venís este año a ver la falla de convento os va a encantar, ya no solo el monumento sino todo lo que le va a rodear porque está lleno de grandes sorpresas, el monumento y lo que va a haber alrededor. Muchísimas gracias Javier y a disfrutar, os seguimos de cerca. Vale, muchas gracias, encantado. Gracias, ya lo veuen, anem a dejarlo así, con esta imagen espectacular que se alza desde los peos cap a dalt, con esta peza central de la falla convento Jerusalén, que en breve ya veremos cómo está finalizada. A partir del 15 de noche tienen que estar todos los detalles acabados para hacernos gaudir a partir del 16 de mañana, cuando ya estarán los carteles de las críticas y todas las figuras bien colocadas para poder gaudirles a pie de carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.